Hola chicos y chicas, soy nuestro nuevo canal, y pues ponganme a subir el brumen, pues espero que te cuente el plantas versus, no, plantas versus zombies, no contra zombies, es que en ingles seria plants versus zombies, osea, sabe que juego esta para xbox, osea, sabe que esta el 1, el 2 y el 3 que salio hace poquito, lo descargue, es increiblemente cool, lo descargue, no, un nuevo jugador, ah, bueno, angel, angel, ok, ah, jugar, navidad, del canal, buscando, así, ya relaxing, ya sobre de simil jazz para conguerlo, con, con, no se que se me diga, digo que, oh, bueno chicos y chicas, tendré que poner esta cosa, ahora en otro diferente lugar, porque si no, no se puede ver las plantas, un sol, otro sol, a ver, no que no juego este juego, que los zombies no lleguen a tu casa, o sea, los zombies, o sea, los zombies, ahí está el zombie, dijo, los zombies, estamos llegando, los zombies, está, lo decía como, zombies, a ver, otro sol, si no le cuentan, había una música, música, os di, a continuar, mucho mejor, ahorita nos canta la música, entonces, no, asalto final, ataquen, y 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 primero quiero poner una aquí porque no puedo dejar un espacio vacío ahora si es perfecto y 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 así de fácil ganamos y y y 10 minutos 10 10 esta es una flor a ver este yo si me acuerdo de los bolichos de los boliches es que yo jugué este juego en ese juego este juego hace mucho tiempo de acuerdo que éste estaba como era como boliches te crees que ponen las papas como boliches y dan esta que esto también está en el juego está tan el juego en el juego de xbox está bueno la pone en la pone el gato si le voy a capturar a explotar si me acuerdo está también está en el juego plan de los zombies también están en los de xbox también está en un corto para disparar dos balizantes en el mismo tiempo a ver o en una carnívora a ver si te parece en el juego creo que esta es la que la que lanza fuego o la de hielo no me acuerdo a ver ésta ésta creo que no sé vamos a ver creo que esta es la que explota puede ser la que explota o sea es que hay un honguito que explota pum o tal vez sea el honguito que te da vida que está aquí que es donde está aquí no está pero si está creo que si está de hecho en el juego también no creo que está no me acuerdo chicos a ver a ver eso también está en el juego del xbox lo que hace ese es el que dispara a largo y Y este me acuerdo Este también está en el juego Lo que hace este Es que dispara a largas distancias Pero cuando un zombie se acerca Se esconde No sé si también pasa en este juego Pero No sé, en verdad no sé si va a funcionar Este también se esconde cuando un zombie No sé Y este Y Oh, creo que es la que explota Creo Oh, ya son las algas Las algas estas Te dejan ponértelas en el agua Y en el agua voy a poner nuevas plantas Ok Dejamos este para el siguiente episodio De Plan vs Zombies Bueno, chicas, chicas Adiós Ya, ya, porque no se van Porque no se van Chicos Chicos, no me ha dejado Hay que parar ¿Qué pasa? Ah, porque no apareciste Bueno, ya te puedo decir Porque ya vamos a acabar el video Ah, bueno Chicos, no sé dónde está Glitchy Creo que se duerme Él se duerme muchas veces Él se duerme a las 8 Pero son las 8 No sé Creo que son las 8 No sé Bueno, chicos, chicas Adiós No sé No sé No sé Claro Es No sé No sé Gracias.